Otro jugador que va, argentino, muy cerca de ir al Zenit. ¿Cuánto más? Craneviter. ¿Por qué no viene a jugar acá? Craneviter, muy cerca del Zenit. Si esto se concreta, me dice gente que lo rodea a Craneviter, Azcacíbar pasaría a jugar en otro club a préstamo o podría quedarse, podría quedarse en estudiantes por seis meses. ¿Cuántos tienen la manchina y el debut? Un equipo argentino. O hay algún empresario allí que hace de puente para llevar jugadores, ¿no? Claro.